bienvenidos a Mardin esta es una ciudad mesopotámica histórica en la frontera de Turquía con Siria hace mucho tiempo quería venir no lo había hecho porque me da un poco de susto la verdad pero después de que varios turcos me dijeron que era seguro venir acá estoy quiero mostrarles en este nuevo vídeo qué es lo que hay para hacer aquí en esta maravillosa ciudad había muchos comerciantes en la antigüedad y la lengua que se hablaba era el arameo Mardin es una ciudad en el sureste de Turquía nace parte de la antigua Mesopotamia que es el territorio que está entre el río tigris y eufrates saliendo desde irak con unos 80.000 habitantes la ciudad queda a unas dos horas de la frontera con siria y es bastante turística aunque casi que exclusivamente para turcos por el temor que genera entre los occidentales su cercanía con un país recientemente en guerra gente les presento mi house de couchsurfing Dalí me ha estado llevando estos días por acá por toda la ciudad justamente por su cercanía con Siria en Mardin encontrarás los tradicionales jabones de Alepo pero también otros jabones artesanales de gran calidad las tiendas de jabones están prácticamente por toda la ciudad así que las encontrarás muy fácilmente en el centro histórico de Mardin acá me están vendiendo que el miren el jabón de que para la cara me están vendiendo otros me están vendiendo jabón de rosas para desmaquillar me están vendiendoordices ya me quiero llevar todo ¿pero esto con la cara de usualmente? sí, es verdad esto que? Gozafran noches Ah, lo que es gozafran lobis esta es una chiquita quiero todo todo lo que quiero dame un aplauso ok? ¿qué es el chico? ¿qué es el chico? ¿qué es el chico de todo? La mezquita Uluyami o Gran Mezquita de Mardin data del siglo XII aunque aparentemente su construcción empezó en el siglo XI durante la dinastía selyúsida. La mezquita Uluyami o Gran Mezquita de Mardin data del siglo XII. Salimos de la gran mezquita que se llama Uluyami, algo así le dicen y ahora vamos a comer algo porque ya tengo mucha hambre, esa parada en la tienda de jabones me dejó como súper hambrienta así que vamos a buscar dónde comer. Bueno contarles un poquito de este sitio digamos aquí en Mardin está cerca de la frontera con Siria pero Turquía tiene frontera también con Irak y con Irán entonces si uno va un poquito más al norte por el este limita con Irak y un poquito más arriba con Irán entonces hay una mezcla de culturas muy interesante de hecho aquí había muchos comerciantes en la antigüedad y la lengua que se hablaba era como decir ahora el inglés que uno lo usa en cualquier país como un tema universal en esa época usaban la lengua que era el arameo la lengua de Jesucristo entonces era la que usaban en esa época los comerciantes como una lengua universal pero aún hay gente que habla el arameo en esta zona de hecho voy a ver si en la tarde puedo conseguir a alguien lo pondré en el vídeo obviamente suscríbete suscríbete porque verdad ha sido un gran trabajo buscar esa persona que habla arameo bueno mi gente aquí estamos esperando un saluchito de comer pero quería mostrarles lo que compré en la tienda de jabones miren entonces es que estoy emocionada este jabón de rosas jabón de tomillo este adivinen que este es un shampoo sólido ¿saben cuándo hablen un shampoo sólido como en Europa o así un montón de euros? este lo compré por apenas 1.5 euros este es de almendras entonces también lo tengo que probar vamos a ver leche de burro para la cara este es el jabón de miel que se supone que es para supuestamente las arrugas también aquí lo venden a uno de todos y pues uno no sabe vamos a ver si es cierto o no pero eso les cuento mi nuevo stock de jabones mi gente se me olvidó mostrarles la comida la verdad tenía mucho hambre así que me puse a comerte una vez después de mostrarles los jabones bueno fue más o menos un sándwich como de kofte que es de carne y vinimos a esta iglesia protestante aquí en Mardin en la antigüedad pues había muchas culturas muchas religiones vivían aquí en Mardin pero bueno después de la primera guerra mundial sucedió un hecho terrible y después de eso no hay tantos cristianos aquí por esta zona pero en todo caso ahora mismo sí que hay gente de distintas religiones y les voy a mostrar cómo es una iglesia protestante acá en Mardin que es una iglesia protestante aquí en Mardin No, 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 no. Seguimos caminando esta ciudad, es como todo bien empinado, ¿no? Porque hay que subir muchas escaleras, así que tienen que estar pilas con un buen estado físico para cuando vengan aquí a Mardin. Ahora vamos al old school, o sea, el colegio antiguo, que supuestamente tiene unas vistas hermosas, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso no se pronuncia así en turco, en turco se pronuncia Her-Yay. La entrada vale 3 liras, súper barato. Vale mucho la pena, está súper hermoso por dentro, se pueden tomar fotos y también hay una buena vista. Esta es una casa similar a la de la novela Her-Yay, que para nosotros sería Her-Kai, yo personalmente no me la he visto porque ¿saben qué? Solamente me he visto la novela del sultán y Er-Tugrul, que para ellos es Er-Tugrul. Bueno, el caso es que esta es una de esas casas típicas, era antes una casa de correos, luego para una familia adinerada y ahora se puede simplemente visitar. Pero entonces quería contarles que cuando estaba visitando Estambul, me he encontrado actores de estas novelas turcas en la calle, súper chistoso. Una vez me encontré a la actriz de El Sultán, es que como me vi El Sultán toda la cuarentena, me sé, hasta la última hormiga que salió, me la conozco. El caso es que iba caminando por Kadikoy, uno de los barrios de la zona asiática de Estambul, cuando vi a una persona así, como que me parecía conocida en un café. Y yo, ay no, pero ¿quién es ella? Me suena mucho claro. Pero luego me acordé y yo, la Sultana Jihan, la hija de Atize y Brahim Pasha. Fui corriendo, pedí una foto y luego llegó el equipo de asistentes a decirme que no, que por favor me fuera y que no la fastidiara que estaban grabando. No estaban grabando, se estaban tomando un café, realmente no le costaba nada. Le dije que por favor, que venía yo de súper lejos del otro lado del mundo, que me dejara tomar la foto, pero no me dejaron. En otra ocasión, casi un mes después, iba yo caminando por Estambul, cerca de la zona de Taksim, un área que se llama Jihanger, que está llena de cafecito, súper bohemio. Y vi cámaras grandes de televisión. Yo dije, pucha, aquí hay que echar ojo, porque cuando hay cámaras grandes de televisión puede que haya actores por acá. Giré y estaba el actor principal de la novela del Sultán. O sea, en este viaje de dos meses por Turquía me he encontrado dos actores. Les voy a dejar en la descripción de este video varias direcciones de cafecitos donde pueden ir, que están súper bonitos y con buena vista. Entonces, like si les ha gustado hasta el momento, por favor. Bueno, mi gente, como les dije al comienzo de este video, resulta que aquí aún hay gente que habla este idioma, el arameo, que es una lengua súper antigua y aún la hablan aquí. Entonces, encontré una gente aquí en una tienda. Pensaban que iba a comprar algo, pero en realidad yo vine preguntando si había alguien que hablaba arameo. Y efectivamente hay alguien que habla arameo. Tenemos un video de la novela de la novela, el arameo, el arameo. ¿No? 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 No. ¿Tú? ¿Qué te pareces? ¿No? 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 ¿Cuál es el senador? ¿Cuántos mil alfones? ¿Cuál es el senador? ¿Cuál es el senador? ¿Cuál es el senador? ¿Y si te sale un buen par el segundo? ¿No? No. No. Está mal, ya está mal. ¿Y si está mal? ¿Cuál es el senador de mi? ¿Cuál es el senador? ¿No lo sabes que te arrepiento de la antigua? Claro, claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. ... ... ... ... No me duele a las autoridades de los grupos, los grupos. Porque en muchos casos el明ino es la historia de los grupos. ¿Qué consta? ¿Qué consta de los grupos mediados? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si te compras por un grupo? Quiero verlo suscribirse ya porque es que de verdad esta búsqueda de verdad lo merece. Gracias por ver el video.